El gobierno de Vallecaucano sigue apostándole al impulso de los emprendedores con la convocatoria Valle-E. Certificaron y premiaron 10 de las mejores iniciativas de emprendimiento en la región, al respecto de Niso Mendoza, secretario de Desarrollo Económico de la región. Este proyecto que se llama Valle-E, que lo que busca son esos grandes emprendedores que hay en nuestra región y promoverlos en diferentes propósitos, el tema de generar un mejor pitch, el tema de abrir y hacer conexiones de valor, networking entre ellos. También hacemos inclusive muestras comerciales. La semana pasada estuvimos en Buga, conseguimos cinco finalistas y hoy estamos aquí también en Cali con los cinco finalistas de esta parte del departamento. Entre los emprendimientos se destaca ropa en 3D. Lo que me llevó a participar en Valle-E fue la necesidad de emprender mi proyecto de vida, ya que por medio de este proyecto saco adelante a mi familia. Y otras ganadoras como la tecnología médica llamada el dilatómetro cervical, fabricación de la compañía caleña Teflife, que impactará al mundo de la ginecología. Uno de estos productos se llama el dilatómetro cervical. Es un dispositivo electrónico que se introduce en el cuello de la mujer embarazada, en el canal vaginal de la mujer embarazada a término, y una vez allí instalado permite medir el borramiento y la dilatación del cuello uterino y enviarla a una plataforma móvil, de manera que tanto la embarazada como el médico puedan hacer seguimiento de la evolución del trabajo de parto, estando la paciente en la casa, a través de una aplicación móvil. Entonces esto nos va a desaturar el servicio de urgencias, porque la paciente no va a tener que estar acudiendo cada dos o tres horas a que le hagan un tacto vaginal, sino que este tacto vaginal se va a hacer automáticamente a través del dispositivo electrónico. Nos va a permitir disminuir la tasa de mortalidad en el neonato durante el trabajo de parto, porque esto le va a servir como una herramienta de ayuda al galeno, al ginecólogo, para tomar decisiones de manera oportuna. El gerente de Teflays aprovechó las cámaras de CNS Noticias para hacer un llamado a Conciencias sobre la facilitación de los procesos y de esa forma poder acceder a apoyos que permitan financiar a los investigadores en Colombia. Gracias.